El cambio verde es un trabajo interministerial que tenemos en la Dirección de Integración Regional. Consiste en integrar el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Producción en la parte de la Dirección Agropecuaria y la Secretaría de Ambiente para hacer un trabajo que tenga triple impacto. Este triple impacto consiste en que nosotros entregamos un voucher cada 20 elementos reciclables en la feria productiva. Ese voucher ya tiene un valor determinado en dinero y lo pueden cambiar en esa feria productiva desde la edición del día que se hace el cambio verde. Esta es la tercera edición, ¿cómo les ha ido en las dos anteriores? La verdad que estamos muy conformes de cómo nos ha ido porque nosotros arrancamos con esto en mayo. En mayo teníamos expectativas un poco bajas porque se lanza muy apresurado, pero la verdad que tuvimos mucha convocatoria. Al principio empezamos con 10 productos y luego fuimos aumentando debido a la convocatoria. En la primera edición tuvimos dos contenedores llenos y un poco más. Se repartieron algo así como 51 vouchers, si no me equivoco, pero corroboramos. Y en la segunda edición, que fue la de junio, ya se repartieron 86. Llenamos más de cuatro contenedores y bueno. ¿Esperan que esta tercera edición supere a las dos anteriores? Obvio, obvio, obvio. Nosotros siempre tratamos de topear a 100 vouchers por una cuestión de manejo interno entre los tres ministerios. Pero bueno, por ahí se excede, sería fantástico, tanto para los chicos en ambiente como para nosotros. Aparte, esto se hace en el contexto de la feria agroproductiva, entonces también se motiva a que la gente gaste ese voucher ahí mismo. Sí, totalmente. De hecho, se está viendo cómo va a seguir con el transcurso de los meses. Este es un plan que tiene por finalidad ya en diciembre hacer una evaluación final y ver cómo se va a continuar los siguientes años. Tenemos expectativas muy altas según lo que la gente ha ido respondiendo y estamos muy contentos de eso. ¿Cuándo va a ser este evento y desde qué hora hasta qué hora? Bueno, el evento es el sábado 20 de julio, o sea, este sábado los esperamos a todos con 20 productos o más para recibir un voucher en la feria productiva que es en el Paseo de las Palmeras o el Parque de Mayo, como lo conozcan mejor, en frente del Aldo Cantoni. El evento es de 9 de la mañana a 13 horas, así que están todos más que invitados a ir con sus elementos reciclables y poder incentivar e intercambiar con este cambio verde. ¿Cuáles son algunos de estos elementos que se pueden llevar para adquirir estos vouchers? Nosotros lo que más recolectamos son tetra, plástico, vidrio, esto puede ser en botellas de salsa, puede ser en botellas de vino, recolectamos latas también. Todo lo que tenga un fin reciclable va al PTA directamente y esto sigue su curso.